De las cámaras de Library Music, traemos el correo del compa Jesse, caballero de Cozalá, márquenle compa Brian. De ciertas ciudades, montañas, recuerdo y seguido tengo que buscarle, de niño a mi pueblo aprendí, el que no le buscas no sale adelante, por eso le atoré el jale, pa' que no me llegue el hambre. Recuerdo los trincos de ayer, cuando corrienteaba por los arenales, de mi costa a la Sinaloa, allá en Comista vivía con mis padres, sus fachadas coloniales y los empladores sus calles. Al país de Dolán me fui, haciendo amistades logré acomodarme, allá en Culiacán, Sinaloa, por sus sesiones, gracias Colorado, estoy muy agradecido, antes de mi vida algo me han ayudado. Vienen los varones, hay que celebrarlo, los canelos juniors, voy a saludarlo. Hoy ando contento, hoy ando tomando, y empresa norteña, venga pa' escucharlo. Amigo de los artesas, que han necesitado, siempre doy la mano, y no es porque tenga mucho, sé cómo se siente, porque yo así he estado, y me gusta respetar, por las buenas buenas, por las malas ni hablo. Pa' todos el compayete, así me conoce, donde quiera que ando, bendición pa' mi familia, y pa' mis amigos, aquí está mi mano, y que Dios me los bendiga, a los guachorratzo que ando laborando.